Me empujaron con violencia Y en el camino tropecé Pero no me postraré Solo a tu nombre adoraré Me empujaron con violencia Y en el camino tropecé Pero no me postraré Solo a tu nombre adoraré La carga más aguenta También me aumentará mi fe Pero no me postraré Solo a tu nombre adoraré En la prueba adoraré En el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré Me empujaron con violencia Y en el camino tropecé Pero no me postraré Pero no me postraré Pero no me postraré Solo a tu nombre adoraré Pero no me postraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré En el dolor te adoraré En el dolor te adoraré Cuando todos se volcaron Tú te quedaste olvidando Y en el dolor te adoraré La medicina no pudo Pero no me postraré Pero no me postraré En el dolor te adoraré Me dio gozo Me dio paz Me dio salvación Me dio seguridad Pero aparte de eso Hizo otras cosas en mi vida Me sanó De la hepatitis C crónica En mi hígado Consecuencia de una vida pasada Me caminó Y yo quiero que tú entiendas Que el día de hoy Que lo más importante Que Dios quiere hacer En tu vida Es salvar tu alma Rescatar tu vida Del hoy Sacar tu vida De la condenación De muerte Dios quiere apuntar Tu nombre En el libro de la vida Tan solo Con confesar su nombre Con tus labios Serás salvo Pero también Dios Quiere hacer algo más por ti Y es sanarte De la enfermedad Es libertarte De las cadenas De adicción Es llenar ese vacío Que hay en tu corazón Y en esta hora Si tú me lo permites Yo voy a hacer Una oración Y si tú tienes Esa necesidad Créelo En esta hora En el nombre de Cristo Yo voy a orar Por los que quieran Recibir salvación En esta hora Que me puedan escuchar A la distancia Por medio de estas ondas Y voy a orar Por aquellos que están enfermos Si has sido desahuciado Por la medicina Quiero decirte Que hay un Cristo Que todo lo puede Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Dios Amado Jesús Vengo delante de tu presencia A darte gracias Por la salvación A darte gracias Por la sangre Que tú derramaste En la cruz del Calvario A darte gracias Por la oportunidad Que tú me das De poder prestar Tu Evangelio Señor yo presento En esta hora Toda vida En esta hora Que no haya recibido La salvación Toda vida Que se encuentre Perdida Sin fe Sin esperanza A punto tal vez De quitarse la vida Yo los presento Delante de ti En esta hora Espíritu Santo Allégate Allégate a cada persona Toca corazón Como tocaste el mío Una vez Y me libertaste De la droga Y del alcohol Sacaste mi vida Del hoyo En esta hora Yo los presento Sopla Espíritu Santo Sobre cada vida Tócalos En el nombre de Jesús Mira los enfermos La Biblia dice Que Cristo Cargó Nuestra enfermedad Y por su llaga Fuimos sanados En esta hora Si hay algún enfermo Con cáncer Algún enfermo Con sida Algún enfermo Con alta presión Con diabetes Con hepatitis Algún enfermo Que haya sido Desahuciado Por la medicina En esta hora Espíritu Santo Yo te pido Que tú lo toques Para que Para el celestial Por medio De un milagro De sanidad Estas personas Crean en tu poder Crean que hay un Dios Grande y poderoso Que tiene poder Sobre toda enfermedad Que tiene poder Sobre el pecado Que tiene poder Sobre todas las cosas Esto yo te lo pido En el nombre Que es sobre todo El nombre En ese nombre En el cual Se sujetan Todas las cosas Arriba en el cielo Y abajo en la tierra En el nombre En el cual Se doblará Toda rodilla En ese nombre Poderoso Y victorioso De tu hijo amado Jesucristo Te adoraré Te adoraré Yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Me levanto por la mañana, lo primero que hago es pedirle a papá y luego al trabajo Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Que eres tu la vida mía, no te cambio por ninguna porquería Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Yo ya sigo bueno, 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 bueno benísimo Siempre ha sido tu bien, por eso me adonaré Pronto, pronto viene Jesús y al cielo nos llevará Siempre ha sido un fiel, por eso te adoraré Es que estoy esperando ese momento Allí, allí habrá tremendo rumbo Siempre ha sido un fiel, por eso te adoraré En la zona, en la bola, en el coltero Allí seguirá esta fiesta Siempre ha sido un fiel, por eso te adoraré Calabaré, calabaré, de la cabeza hasta los pies Siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Oye mi gente, te quiero decir Mi amigo tenedor, tengo diferente Siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Pero te digo que salgas de la calle Que la calle está caliente Siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Te adoraré, te adoraré Yo te adoraré Tú siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Tú me sanaste, tú me respetaste Y por eso te adoro, copito bueno Siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Que bueno cantar, te adoraré Que bueno es adorarte Siempre ha sido un fiel, por eso yo te adoraré Y de aquí nos vamos con un número que dice así ¡Alaro lo que vive mi gente!